Un conjunto de redes de agencias de todo el territorio nacional, incluida la de Pérez Celedón, se reunieron para conversar sobre una Agenda de Desarrollo Productivo Local en el marco de la emergencia por el COVID-19 con el mandatario de la República. La red está conformada por la Agencia de Desarrollo Local que tiene a la Agencia para el Desarrollo de Pérez Celedón, la del Pacífico Sur y seis más en otras partes del país. Tuvimos la oportunidad de expresarle qué es lo que estamos haciendo en este año cada una de las comunidades presentes y también cuáles son nuestras necesidades para lograr ese desarrollo lo antes posible. Para la zona sur, la red trabaja en fomentar la agroindustria y la seguridad agroalimentaria, fortaleciendo la función del productor local y el trabajo de la mano con las cámaras de turismo. Apostando por el turismo comunal, además de integración bilateral con Panamá. Este grupo está conformado por empresarios, miembros de universidades y de instituciones públicas, con objetivos en común y una Agenda de Desarrollo Local, lo que los convierte en interlocutores claves en las distintas regiones del país. Se hablaron temas de necesidad de capital de trabajo, de accesibilidad, entre otros puntos importantes. En el caso nuestro particular de Pérez Celedón, estamos trabajando este año con el sector agroindustrial, buscando la transformación y el valor agregado de los productos autóctonos de nuestro cantón y de nuestra región. Un proyecto que empezamos desde el año pasado, que se lo presentamos al señor ministro de Agricultura, don Renato Alvarado, y este año se incorporó también al proyecto el CNP a través de su director, Don Rojas Bermúdez. Las agencias de desarrollo local coinciden en la importancia de articular soluciones posibles junto con actores fundamentales, como las municipalidades, cooperativas, instituciones de gobierno central, así como el sector privado. Para estas agencias de desarrollo, la política pública debe hacerse desde los territorios con visión local, pero sin perder la mira de la territorialidad, de las posibilidades y de las necesidades.